Y bueno, ¿cómo están amigos? Yo soy Chiopompa y antes que nada no olvides suscribirte al canal, activar la campanita que es bien importante para mí y dejar tu comentario aquí abajito. Bueno, el día de hoy estoy aquí, todavía en Nazca, en la Plaza de Armas y lo que les quería mostrar un poquito de cómo se vive este ambiente familiar, como ya más o menos como a esta hora, dejen checo la hora que hora es y ahorita les digo. Bueno, yo ya me fijé en la hora y más o menos son las 7.50 de la noche, como pueden ver aquí en Perú ya es oscuro, aunque ustedes saben que es pleno verano, ya no hace tanto calor como en la tarde, en la tarde sí hace un calor como súper duro, súper, o sea, como sea, te bañas yo creo más de una vez al día con este calor. Hay un ambiente familiar, a lo mejor porque es domingo puede ser que eso tenga mucho que ver, pero este pleno domingo que yo estoy viendo, pues hay mucha gente, mucha vendimia. Ahorita vamos a ver más o menos a recorrerlo y a ver qué tal les parece este video, así que acompáñame. Podemos ver que hay un ambiente familiar, pues muy agradable, los niños juegan. Lo que me gusta de esta plaza de armas son las líneas de Nazca, que caracterizan a Nazca, a diferentes figuras en el piso y obviamente el ambiente de los niños alrededor de la plaza. Personas que quieran colaborar con nuestros compatriotas de lucha que están en Lima. Tenemos una cajita y una latita en la cual estamos recaudando día a día para llevar a los comedores de los hermanos de Lima, ya que allá han sido desarrollados nuestros hermanos. Como también podemos ver que todavía hay protestas en contra del gobierno, no es mucho lo que se ve, sin embargo ahí se ve un poquito de protesta. No muy alborotado, nada, todo normal en lo que cabe, lo que cada quien tiene derecho a decir lo que piensa y lo que cree. Algo también muy típico de aquí de la plaza de armas es que hay señoras, señores vendiendo huevitos de codorniz. Entonces por lo regular la mamá, el niño, o sea la familia entera va y se compra sus huevitos de codorniz y le ponen, los pelan ahí mismo, le ponen su salecita y sabe delicioso. Yo ya lo probé, pero ustedes comentenme qué tal, si sí lo consumen normalmente o no tanto. A mí, el día que yo lo probé, se me hizo un sabor muy igual a un huevo cocido normal de gallina, pero está en chiquitito, entonces a los niños les llama mucho la atención como que el tamaño del huevo de codorniz como que es chiquitito. También hay diferentes, este, gente que vende diferentes cosas, vemos que venden palomitas, hay una señora en el carrito vendiendo palomitas, entonces es un ambiente muy bonito y muy familiar. Venden globos, luces, ahí se ve que venden las luces, los niños se avientan las lucecitas. Entonces, esto que me llama mucho la atención es que aquí hay para recolectar este plástico, entonces si tú tienes botellitas, ayudas al medio ambiente, este, ahora sí, tienen esto para ayudar al medio ambiente. Y en diferentes puntos hay ese recolector para poner las botellas que ya no ocupemos ahí mismo, entonces eso sirve muchísimo para la ecología y todo eso. Como pueden ver, este, aquí en Lasca pensamos en todo, en todo, en todo. Y bueno amigos, ahorita voy a ver que se me antoja cenar, algo ligero porque he comido bastante el día de hoy, así que voy a desayunar algo muy ligerito, algo que no se esté tan pesado. Vamos a ver que se me antoja, que aquí hay un restaurante, la verdad que de 10, así que voy a ver que voy a cenar. Y miren, ahí es donde voy a ir a cenar algo ligero y mañana les voy a hacer un video más completo de este lugar, que está aquí de moda, aquí en Lasca. Algo que nunca había grabado de aquí de Lasca es la hermosa iglesia que tienen. Ahorita vamos a pasar a verla en silencio para no molestar a las personas, pero siempre habíamos pasado por aquí, sin embargo nunca había entrado bien a conocerla y hoy es la oportunidad porque está abierta, así que vamos a hacerlo en silencio. Ahorita vamos a pasar a verla en silencio. Y bueno, ahora sí voy a cenar. Y bueno, yo pedí un frose de mango y está delicioso, es mango natural, no le ponen azúcar, sino que el puro dulzor del mango es suficiente para que sepa delicioso. Y bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy, la verdad cené muy rico, no saben qué rico estaba. Bueno, ya saben, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita que es bien importante para mí y dejar su comentario aquí abajito. Yo les mando un beso bien grande y hasta la próxima. Bye.